Muy buenos días, nos estamos encontrando ante la primera denuncia que está siendo presentada a una empresa de Estados Unidos acusándola de espionaje. Se trata ni más ni menos que de la empresa OpenAI, que está supuestamente realizando espionajes a través del chat GPT. De esta manera, este país está siendo el primer país del mundo que está actualmente prohibiendo el uso del chat GPT al menos de forma temporal. Italia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el uso del prototipo de chatbot de inteligencia artificial, chat GPT. Nos indican que han bloqueado esta herramienta desarrollada por la empresa estadounidense OpenAI presuntamente por la recopilación de datos personales de manera ilegal y por la ausencia de sistemas para verificar la edad. El motivo principal es que el chatbot sufrió una fuga de datos de las conversaciones generadas con los usuarios e información relativa al cobro de los suscriptores del servicio por pago. Desde Estados Unidos están haciendo campañas en contra de TikTok acusando a esta plataforma de espionaje, mientras que Italia está acusando a la empresa de Estados Unidos de hacer lo mismo. Desde GPDP explican que falta información para los usuarios y para todas las partes interesadas, cuyos datos sean recopilados por OpenAI y sobre todo que no hay una base legal que justifique la recopilación y el almacenamiento masivo de estos datos, con el propósito de entrenar los algoritmos que subyacen al funcionamiento de la plataforma. Por lo tanto, esto genera una duda muy importante sobre qué tipo de información está recopilando este chat sobre los usuarios y cuál es el uso real que se le dará a toda esa información. Respuestas absolutamente inadecuadas. También se denuncia que pese a que el servicio está dirigido a personas mayores de 13 años, no existe filtro alguno para verificar la edad de los usuarios, lo cual expone a los menores a respuestas absolutamente inadecuadas, teniendo en cuenta su grado de desarrollo y autoconciencia. Por estos motivos, el organismo ha ordenado a OpenAI la limitación temporal del procesamiento de datos de usuarios que sean italianos, con efecto inmediato. Ha abierto una investigación al respecto y ha recomendado a la gente que deje de usar el chatbot hasta que se respeten las normativas de privacidad vigentes. Se ha comunicado a dicha empresa con sede en California el plazo de 20 días para comunicar las medidas que adopte para subsanar estos problemas y se le reclamará una multa donde tendrá que pagar hasta 21,7 millones de dólares o hasta el 4% de su facturación global anual. Esto abre sin duda un camino a los restos de países, teniendo en cuenta que Italia ha dado el primer paso al descubrir que el uso del chatbot está siendo de uso posiblemente para espionaje por parte de empresas estadounidenses. La pregunta que se abre es ¿qué va a ser el resto de los países donde tienen permitido el uso de este chat? ¿Van a permitir que Estados Unidos por un lado acuse a los países que no están alineados con sus intenciones de espionaje por cualquier tipo de aplicación que se tenga en el móvil, como es el caso de TikTok? ¿O van a permitir que Estados Unidos siga realizando presuntos espionajes y almacenando información sensible sin medir el tipo de edad del usuario para luego utilizarla sin ninguna restricción debido a que en estos países no hay ninguna restricción de uso a este tipo de chat? Creo que se abre un nuevo capítulo donde empezaremos a descubrir que la potencia del norte está impulsando en todo el mundo con su doble rasero que donde por un lado acusa al resto de países de espionaje es justamente la medida que ellos utilizan por los diferentes medios de los que dispone. Si te gusta esta información suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo